Saludos mi gente, bienvenido a Antelacradas TV, hoy aquí tenemos un episodio super especial, un episodio pequeño en estatura, pero grande en corazón, el que sabe sabe, tenemos que agradecerle a la gente de Ford Auto Detailing por esta entrevista, que fueron los responsables de que Gatering llegara a esta entrevista, aquí, nada, sin más preámbulos, la vamos a presentar, como el día anteriormente, pequeña en estatura, pero grande en corazón, y hoy se encuentra con nosotros, y estamos super agradecidos por esta oportunidad, Gatering Santiago. Hola, gracias por tenerme aquí, para los que no me conocen, como dice, me llamo Gatering Santiago, tengo 27 años, siempre me confundo si es 28 o 27, y mido 4'10, pero 4'11 con tenis, y soy voleibolista profesional. Y ya contestaste mi primera pregunta, la primera pregunta del Oscar. Ya la contestaste. Me adelanté, me adelanté. Sí, porque la primera pregunta siempre es quién es Gatering Santiago, pero ya la contestaste, eso vamos a brincar. ¿A qué edad comienza tu pasión por el deporte del voleibol o el interés? Comenzó a los 4 años, yo tengo una hermana mayor, se llama Jacqueline Santiago, ella también jugaba bolivor, de hecho, ella era libero también, así que estoy en las canchas desde siempre, así que te puedo decir que comencé a jugar bolivor desde los 4 años. Desde la cuna. Bueno, yo tengo una pregunta aquí, de eso mismo, ¿qué significa Jacqueline para ti? Wow. ¿O Jacqueline es ella? ¿Catheline es ella? Jackie, Jacqueline, perdón. Yo me identifiqué como quiera, pero Jacqueline para mí, wow, Jacqueline es mi role model, literalmente fue la que me motivó a tener la pasión por el deporte, me enseñó muchísimas cosas, ya que literalmente ella me crió a mí, así que es como un respeto que le tengo como hermana, como madre y como amiga, ya que literalmente vio todas las etapas de mi vida, así que para mí Jacqueline es my everything, si eso lo resulta. No, me identifiqué contigo, yo tengo un hermano así, yo vivo con él y él es mi hermano, mi padre y todo, yo a veces subo fotos con él y pongo mi padre, y obviamente a la gente, ese es mi hermano. Pues literalmente los regaños los recibo de parte de ella. Y no bajas la cabeza como nada, como, wow, sí, ok, lo que tú digas. Entonces, a parte del polígono hiciste gimnasia, ¿fue por mucho tiempo o por corto tiempo? Pues mira, yo comencé gimnasia también, entiendo que a los 6, 7 años, porque comencé a ir a las prácticas que daban en Carolina, los sábados, mi mamá me llevó allí, ¿verdad?, a intentar aprobar, porque yo era bien hyper, y ella literalmente buscó todos los deportes que existían para yo botar toda esa energía. Así que yo hacía bolígol en la semana completa, porque si no era yo, era mi hermana, y como quiera estaba en cancha, y me metía en sus prácticas. Y entonces comencé a ir sábado en Carolina. Y ahí, vieron que tenía potencial, claramente era pequeña, no pesaba mucho, yo pesé, yo creo que como 80 libras, hasta, uff, elemental, yo súper ya grandecita. Así que luego me invitaron a practicar con los equipos de 11 años en la gimnasia, que resultó ser ir a las prácticas, entiendo que 3 veces en semana, luego fueron 4, luego fueron de lunes a viernes, luego de la escuela. Así que tuve esa pelea, y de tomar la decisión de si el bolígol o la gimnasia, porque la realidad es que estuve mucho tiempo haciéndolo a las dos. Muy bien. ¿Y qué te hizo decidirte para el bolígol? Pues el bolígol, mi hermana. Ahí volvemos a donde Jacqueline. Pero te fuiste en contra de todo, porque al uno mirarte, ah, yo es pequeña, digo, en la cancha te ves que eres bastante ágil, pues me imagino que en la gimnasia era bastante buena. Y es como que, ah, pues, ella va a ser gimnasta, ella puede serlo, porque requiere eso, o sea, digo, no lo requiere, pero casi todos los gimnastos son pequeños, y qué sé yo, pues. Pero fíjate, no vas a hacer nada mal en el bolígol. La gimnasia, pienso yo, me acordé de si estoy mal, te ayudó al, o sea, la gimnasia aportó al estilo de juego que tú tienes en el bolígol. Ah, sí, yo te puedo decir que sí. La gimnasia aportó todo, porque uno tiene que controlar literalmente su cuerpo completo para cualquier tipo de ejercicio que uno haga en la gimnasia, así que yo entiendo que sí, definitivamente sí. Ok, entonces, en tu carrera de niña, o de joven, o de adulta, o adulta, ¿tuviste problemas por que te juzgaron por tu estatura? Toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Yo me di 3.10, entiendo yo que como hasta quinto, sexto grado. ¿Cuánto? ¿3.10? 3.10. ¿3.10, hasta quinto grado? Por ahí, yo te puedo decir como tercero, cuarto, quinto, por ahí. No recuerdo exactamente, pero yo me di a 3.10. Y recuerdo que me hicieron unos estudios para ver si podía cualificar para algún tipo de tratamiento de crecimiento. Y resulta que no, que no lo cualifiqué, este, por las condiciones hereditarias de la familia. Pero, nada, no es hasta que yo llego como hasta octavo, noveno grado, que entonces llego a los, este, 4.7. Hasta séptimo, octavo grado, me llegué a los 4.7. Y yo, emocionadísima, porque yo decía, wow, voy a llegar a los 5 pies por lo menos. No, me quedé en 4.10 y medio, por ponerlo de esa manera. Pero toda la vida fui chiquita, así que tenía siempre complejo, este, pensaba que a personas no querían ser mis amigos simplemente por mi estatura. Este, pero sin embargo, el voleibol, cuando lo comencé a jugar, era cuando único, yo no me sentía pequeña. Yo sentía que era el único momento de mi día que yo podía dominar a una persona más grande que yo. Así que, ahí es que entonces, como que tomé la decisión del voleibol, porque la gimnasia es un deporte individual. Yo simplemente le demuestro al mundo mi talento, pero no estoy compitiendo con nadie más, no estoy dominando a nadie más. Este, que entonces, es ahí que volvemos, ¿verdad?, al voleibol. Que entonces, te puedo decir que es cuando me siento grande. Cuando estoy en cancha es cuando me siento grande. Tú te vuelves grande la cancha pequeña. Este, yo digo, estoy 100% de acuerdo con el hecho de que te, este, sabes, para mí la cancha es esa pequeña para ti. Yo estaba viendo ayer en tu Instagram una jugada que, cuando estaba en Naranjito, el balón casi, no, casi por un poco tocó el piso. Y Lerna me levantó y yo, no sé si te acuerdas de esa jugada. Sí, me acuerdo. Yo creo que fue cuando, no sé, no. Es la final de cabo. Esa tía sí, creo. En el momento que la mente, en el sexto fue. Y pues que realmente, que realmente la cancha, pues, se hace pequeña. Y eso de que tú te sientas que domines, o sea, que es cuando realmente tú te dominas a otra persona más alta que tú y lo usaste positivo, eso está súper. Y es un pro, porque yo me acuerdo, ahorita voy a mirar a eso ahí, pero yo me acuerdo cuando yo te vi en las finales contra el cabo, yo decía, pero es que se mete el puerto al lado. Y es chiquita y la bola, pan, caía. O sea, no caía, no caía, no caía, no caía. Y yo, claro, ¿cómo le vamos a hacer? Yo, llegó el momento, yo como fanático, yo de voleibol, pues, no sé, no soy, obviamente, un coach. Pero ella decía, mira, no le sirvan a ella, no le peguen pun de ella, busquen otras opciones, porque realmente eso, lo hiciste súper bien. Yo te voy a decir, hermano, yo no sé, yo no sé ver la proceso, eso es interno, pero yo no sé con naranjitos de solito, sinceramente. Yo no sé si, sabes, ni lo que me interesa saber tampoco lo que pasó, pero yo, dueño, o algo que tuviera que ver con la gerencia de naranjitos, yo no tuviera la favor. Por eso, ahí hay. Sí, yo me gradué del colegio de ANE en el 2012 y estando en cuarto año, I very very committed con la universidad, que en este caso es, la sigla es UNCG, University of North Carolina at Greensboro, que es como la UPR acá, que tiene sus diferentes recintos, pues, uno de los recintos de UNC. Sí. Ok, yo tengo una pregunta de eso. ¿Por qué la universidad de la Espartana y cómo surgió la oportunidad? Pues mira, yo tuve muchísimos viajes de club, gracias al Team Vivirax, que es dueño de Vivirax Cali Rivera, gracias, gracias a ti estamos aquí. Sí, este, nosotros viajábamos varias veces al año a los Junior Olympics, a cualificatorios, en fin, llegamos a estar en la categoría de 16 años, llegamos a estar entre los top 3 de la nación, así que nos dimos a conocer mucho como equipo, en ese equipo estaba, este, Paulina Prieto, Noami Santos, Adrián Morales, Yairi Santiago, el equipo estaba espectacular, Adriana Viña, el equipo estaba espectacular, este, que ahí, este, la realidad es que tuve muchas ofertas de universidades, a mí me llegaron cartas de Penn State, me llegaron cartas de Texas, me llegó cartas de UM, me llegó cartas de UF, de, creo que en North Alabama, o sea, un sinnúmero de ofertas, pero qué pasa, ya yo sabía que yo quería estudiar ciencias, y eso es un campo, ¿verdad?, que es difícil, y en estas conferencias tan conocidas, pues, se viaja mucho, que te va a ausentar mucho a clase, y yo soy estudiante presencial, que cuando vino esta pandemia, el virtual a mí se me hizo, mira, un struggle brutal, pero nada, volviendo al tema, este, cuando me hacen la oferta de North Carolina, yo tengo padrinos que viven en North Carolina, así que ellos, cuando me llega la carta, ellos se los mencionan, ellos me dicen, ah, no, solo nos queda la universidad a una hora, de tu universidad, que nos queda cerquita, así que, por ese lado, pues, me ato un poquito a tomar la decisión, porque yo quería, ¿verdad?, este, además de compartir con ellos, porque ellos se mudaron de Puerto Rico hace años, este, pues, tener a alguien de aquí cerca, la realidad es que ellos no se perdieron ningún juego, pero la decisión la tomé cuando visité la universidad, que ellos siempre te hacen como una invitación, unoficial de ser, es lo que le llaman, este, para enseñarte el campus, las realidades que lo hacen para enamorarte, para que tú digas, wow, yo quiero ser parte de esto, así que en mi caso, funcionó, y nada, literalmente, en el unoficial de ser, este, yo le dije al coach que yo quería ser parte del equipo, y, como que, I verbally committed, que es como le dicen, ¿verdad?, este, I committed en la universidad, pero no es oficial, porque fue verbal, no, no firmado, como quien dice, este, así que, nada, en el, la visita a la universidad, me enamoré, y quise, quiero estar aquí, amo aquí, y de ahí me fui. Y ahí, o sea, vuelvo y te repito, vuelvo a Instagram, yo vi una foto que te entregaron un balón como color oro, ¿cuál es la definición de ese balón? Ese era, es como un premio que da la universidad a los atletas, luego de las mil defensas, en ese caso, yo hice la defensa número mil, en ese torneo que se jugó en la universidad, y, pues, ahí es que me hace, ¿verdad?, ese honor de la bola con, decía, a Thousand Dicks. Ok, y, ¿no sabes con cuántas terminaste? Wow, no recuerdo con cuántas terminé, pero sé que terminé entre las top 5, como que, de record history en la universidad. Ah, ¿estás en record ahí en la universidad ya? Sí, sí. Un año, que duro. ¿Qué la tienes tú? ¿Qué la tienes ahí? Ah, bueno, un año, este, mi senior year, actually, el último año, este, gané el libro de la conferencia. ¿Ese fue en el 2015? En el 2015. ¿Tú venías para acá con un resumen súper pesado? Sí, yo tuve, este, libro del año, tuve, este, Old First Team, Old Second Team, de la conferencia como tal, que es SOCOM, que es Southern Conference, este, sí. Y fue, te pregunto, fue difícil adaptarse al, uno, que a otro sistema ya, y dos, a otro lenguaje, muchas cosas, fue difícil adaptarse a todo eso. Claro, fue algo... Párate aquí, ¿el inglés tú lo sabías o no sabías en inglés? Eso es lo que iba a comentar, este, yo en adiones, este, las maestras mías de inglés, excelente, y lo, lo que me ayudó fue que todos los libros del colegio eran en inglés, sin embargo, nuestros exámenes eran en español, así que no lo hablábamos mucho, pero constantemente estábamos traduciendo, porque para estudiar había que traducir, porque el examen iba a ser en español. Este, que yo no lo hablaba. Yo, ese primer año que yo fui, las muchachas me decían como que Kat, como que you don't speak, you don't say anything, bla, 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 y yo como que I just don't know how to say, como que what I wanna say, era lo que yo les comentaba. Pero no te miento que, literalmente, ese primer año yo, o sea, no hablaba inglés, punto. Yo escuchaba y tú me veías a mí súper tímida, y ya el segundo año como que fui fluyendo, fui entendiendo mucho más, este, no me daba miedo el hablarlo, aunque tuviese acento, al revés, a los americanos les encanta eso, es como que, oh, where you're from, como que, no entiendo, nada más por el acento. Pero según fue pasando el tiempo, pues fui aprendiendo el inglés. Pero en cuanto a las clases, los profesores, cuando nos mandaban a hacer essays, eso era fatal, porque entonces, el essay en inglés, yo lo estoy leyendo en mi mente, como que en español, so, para mí hace sentido, pero cuando la gramática en inglés, pues no te va a salir. Así que yo siempre tuve mucho one-on-one con los profesores a cada rato, porque literalmente, o sea, no hacía click. Así que en realidad fue algo bien retante, pero a la misma vez, me encantó, porque, o sea, me ayudó a madurar, me ayudó a crecer como persona, como profesional, como a la toma de decisiones. Claro, porque te has puesto por ciencia, para colmo. Sí, luego, bueno, por eso, yo con la ciencia no voy, por lo difícil que son. La ciencia es casi todo en inglés, ¿verdad? Pero sin embargo, por eso, estudiar no fue el problema, porque, como te dije, tenía los libros en inglés. La ciencia yo la estudié en inglés, pero a hablar. ¿Ese colegio había llegado a un... Oye, de ahí vienen varias jugadoras buenas, de ahí viene Natalia Valentín, de ahí viene Stephanie Andrade, que de hecho yo jugué con ella en la Copa, me acuerdo, cuando yo estaba en noveno grado, ya en Fefa estaba en cuarto año. ¿Y tú jugaste con el senior? Sí. Yo llegué en noveno, a Diana es el noveno, y jugamos en la Copa, que me subieron con las seniors, y en ese equipo más recuerdo estaba, Lorraine, este, creo que es Morales su apellido, Stephanie Enright, la liberó, que estaba en ese entonces, este, después te digo el nombre, pero Joan, este, también estaba, había un equipo bien bueno. Hemos tenido también como, como, de las que hemos entrevistado, como dos o tres nos han dicho que vienen de Ariadne. Sí. Este, no me gustaría que me guste a ver a Diana Natalia Valentín, pero pronto vendrán por ahí. Este, te iba a decir algo del inglés. Ah, que yo en tu caso, yo no me hubiese ido. Pues yo entiendo el inglés, yo te diría un 2%. Y, si yo te hubiese tenido la oferta de tu vistas, yo no me hubiese ido. Yo no tengo miedo, yo le tengo miedo a la ingles, chico, a la muerte. Yo fui a Nueva York y... Pero, más bien porque no te vas a saber expresar, o por las clases. Por no saberme expresar. Ya. Tú me puedes hablar en inglés, y yo te pongo, digo, no me hables. Pero tú me puedes hablar en inglés, qué sé yo, te pongo a entender un 2% de lo que tú digas, para decir algo, quizás quiso decir esto. Igual, a veces estoy leyendo noticias, ya, yo creo que esto es esto. Pero si tú me levantas una conversación en inglés, te has hecho un freeze-out completo. Sí, es que es parte de práctica, porque práctica y te vas a salir. No, yo lo... Yo paso. Mira, entonces llegas a Puerto Rico, ¿verdad? Después que terminas tu carrera en la universidad allá, y llegas a jugar con el equipo de Humacao, pero que hubo primero, ¿verdad? Sí. Y entonces quedas campeona, y ese mismo año, pues, firmas con Humacao, pero superior. Sí. Yo tengo una duda. ¿Eso fue, por decir, planeado? El hecho de que... No, no fue un 1 de ellos. ¿Como que jugaste con Humacao y firmaste con Humacao superior? ¿Hubo un acuerdo o no? No, nada. Literalmente, yo me gradué de college, y yo siempre he tenido comunicación con Valeria Porrata, y cada equipo que Valeria Porrata jugaba, ella me llamaba porque necesitaba libero, y la realidad es que tenemos una química brutal fuera y dentro de la cancha. Pero, ella me llama para ese equipo, mira, que están, voy a jugar copubo con Humacao, para que venga a practicar, y literalmente fui a practicar. Resulta que hice el equipo, jugué con Humacao, casualmente, yo no sabía ni qué era copubo, yo nada, porque yo, literal, me gradué de high school, y me fui, que no jugué ninguna de acá. Y entonces, hay que, cuando viene el sorteo de superior, que yo veo mi nombre en la pizarra, es que yo me entero que yo voy a jugar superior. O sea, ¿nadie había hablado contigo? ¿Nadie ha hecho acercamiento? A mí nadie me llamó, a mí nadie me preguntó si yo estaba disponible, a mí nadie, nada, literalmente, yo me enteré, uff, voy a jugar superior. Pero, para tu, para tu jugar, ¿tú tienes que registrarte tú misma, o, la liga misma dice, ok, si, hay que registrarse. Y te registraste. Sí. Ah, pero no sabes nadie, no habías hablado con ningún equipo. Exactamente, yo literalmente, este, me di a conocer en copubo. Pero, yo no te vi en copubo, pero si te vi, el primer año que te vi fue en un acabo. Sí. O sea, el primer año tuyo en un acabo ahí. Pues, en ese caso, era mi primer año, so, sí me tuve que inscribir. Que fue Valeria la que literalmente me dijo, inscríbete, para ver si te cojan, que te vas a coger, y literalmente fue. Y no ha apostado, o sea, tú como que, si te cogían bien y si no, pues, o sí querías jugar. Yo sí quería jugar, pero, la liga aquí es excelente, so, tú sabes, uno siempre como atleta, va a tener sus dudas. Así que, en mi caso, pues, yo estaba, pues, let's see what happens, pero. Estuviste en el equipo campeón, no, no lo pudiste hacer mal, porque estuviste en el equipo campeón, no, realmente no te vi jugar en copubo, pero, si quedaron campeonas, te me entraba un poquito. El equipo estaba bueno, Mariana estaba en el equipo. Mariana, yo vi, las pocas que vi, vi a Mariana, te vi a ti, vi a Valeria Marrata, vi a, vi como 4 o 5 conocidas, con sí. Sí, el equipo estaba bueno. No, el campeón, imagínate, estaba bueno. Entonces, este, ¿cómo fue tu paso, verdad, tu estadía en Humacapú? ¿Fue buena? Sí, fue una experiencia rookie buena, este, te puedo decir que, el haber estado en college, en el CAA Division I, este, me ayudó mucho a, acoplarme, verdad, rápido, a lo que eran los entrenamientos, las prácticas, los juegos, la intensidad, así que, ahora, es un ambiente más maduro, obviamente, en comparación con college. Ese año, usted llegaba a semifinales, dos años rookie. Llegamos a semifinales. Fue el paso del revuelo que es con Ponce, ¿verdad? Sí. Y, se cruzaron con CAA, ¿verdad? Sí, estuvimos en la semi con CAA, sí. Y, comparando a la fanaticada de ella, ¿sabes? De colegial, y aquí, ¿cuál es más fuerte? Aquí, obviamente, la fanaticada es súper exigente, así que, son dos ambientes diferentes, que espero que no se disfrute igual, pero acá, yo te puedo decir que es como más demanding, más judging, más intensa. Hablando de fanaticada, ¿cuál es fanaticada tú sientes que, de nuevo, o sea, de los equipos que he estado, de los pocos equipos que he estado, ¿cuál es la más que tú sientes que apoyan a ese equipo, y la más difícil, la cancha que más difícil tú has ido a jugar en contra? Guau, ¿en contra? Es que, te puedo decir, que la intensa sí es, obviamente, en contra, cuando jugué en contra, Naranjito, for sure, eso es el top one. El chico Naranjito está. El top one. Lo que hice. Naranjito es el top. La realidad es que, sé que la fanaticada de Corozal es intensa también, pero no es, no, no he jugado en contra de Corozal. Sí, porque hoy llegó el año más alto. Sí, este, que no te sabría decir por esa parte, pero en, si, tengo que poner una segunda, yo diría que, entre, entre Ponce y Mayagüez, cuando estaban, en ese entonces. Ok, yo, yo este año fui a Corozal a un juego, y, chancho, me iban perdiendo, ponle como un 20 de ahí, evitado así, parado, gritando, y yo decía, pues la gente está cogiendo una palera, que lo están gritando. Yo creo que tuviste un juego de la, yo, el, más carajo que hacía, de hacer leer la cara. Eso es lo que saca los juegos del puche, que la fanática de Ascista, el Seik, que el equipo de arte. Ascista, había encendido, entonces había uno que tenía como una jodienda ahí, que él apretaba, y sonaba como una voz sinetron. Entonces lo tenía aquí, y yo, papi, estás perdiendo ya, bro, y la paga, y la esa. No. Entonces, llegaba la selección, de la ciudad de Puerto Rico. Para, yo tengo una de la selección, que me imagino que va antes que esa. Para, ¿cómo, cómo te convocaron a la selección? ¿Cómo te dijeron que te convocaron a la selección? O sea, ¿dónde estaba? ¿Cómo te enteraste? Bueno, en ese, en ese entonces, yo recibí una llamada, para, que, invitándome a practicar, con la selección. Y, fue Gaspar, el que llamó. Así que, literal, una llamada, tú pones el teléfono en mute, gritas, y luego de que, grites, vuelves a la llamada, normal, sí, ah, gracias. Cuando me recuerdo, así que, sí, así fue. Estoy disponible, estoy disponible. Estoy disponible. ¿Y cuando enganchas, quién cogió el abrazo, el grito, este, ¿no sola? No, yo estaba en mi casa, y, se lo comenté a mi mamá, y ella, embuste. ¿Cómo pasé? ¿En serio? Ella no se lo creía, hasta que, literalmente, le dije, que tenía que ir a Salinas, a practicar, de, 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 de Trujillo Alto. Ah, no se lo pareció. Este, a practicar, y ella, ¿qué? Y, ajá, no fue hasta que en una práctica nos dieron la camisa de práctica, que llegué a casa con la camisa de práctica, que ella me creyó. Sí, como que, ahí, esa es la pregunta, mami, es real. Es como que, mira, sí, es cierto, es real, está pasando. Entonces, tú, tuviste una, tu primera final, si no me equivoco, fueron jugando para Naranjito, te tocó contra las críos de Caguas, un reto grande, ya que las críos venían de ganar cuatro corridos. Sí. Naranjito, yo creo que si no me equivoco, la primera final en su historia es femenino, ¿verdad? Esa es la primera final en la historia. Este, y entonces, eso, más, añadirle que, bueno, la fanática de Naranjito, es una fanática fuerte, y el primer juego, el primer juego era allá, pero Cali, eso, que tú puedas hablar de la selección, digo, de esa final contra Caguas. Guau, eso es un recuerdo para no olvidar. Ok, un corte rápido, de niña, tú vayas a Bolligoy, o sea, el superior, ¿cuál era tu equipo favorito? Este, no tenía, yo creo que, si no me equivoco, este, ¿cuál es el que es de Catanjo? Lanchera. La Lanchera. Las Lancheras me gustaban mucho. Ese rojo de equipo. Lanchera, y vayamos a las vaqueras. Vaqueras, a Charma, que grandito. Ajá, seguimos. La pregunta era, ¿cuál fue tu experiencia en ese final contra las crías de Caguas? Brutal, de, se puede decir, de mis favoritas en mi carrera como atleta, profesional. Este, fue algo bien, inesperado, porque la realidad fue algo inesperado, este, ver esas canchas así de llenas. Yo, yo me recuerdo que yo iba a jugar de voleibol con mi hermana y con mi familia, porque nos encanta el voleibol y las canchas llenísimas, pero nunca me imaginé que yo iba a ser la que estuviese en ese espectáculo. Así que, el estar allí, yo te puedo decir que yo jugaba con cero miedo, cero. O sea, yo no, literalmente, yo no tenía nada de miedo en ese juego. Yo estaba, yo llegaba a, a las canchas y era como que ya, yo estoy ready, como que, un, un, un confidence brutal, una energía brutal, yo literalmente hacía hasta, mi, mi ritual, como le digo yo, de game day, este, bueno, yo tenía, yo estaba perfecto. Yo te iba a preguntar eso mismo, que como trabajaste, mentalmente, porque eran tus primeros finales, y yo imagínate que cuando te llevaba a la cancha, a cualquiera de las dos canchas, estaba lleno, estaba completamente lleno, y yo le hice esa pregunta para la arroja, y yo le digo como que, yo como fanático, yo mismo, estaba como este, y le decía, ya la cancha está bien llena, va a estar bueno. Yo me imagino, tú como jugadora, como que, ok, llegué, está todo lleno, está todo el mundo esperando, y ahora le dije lo mismo, ustedes eran jugadores clave. En, en, en el juego, en esas finales, ustedes eran súper clave, para su equipo. Los nervios, vamos a explotar, como trabajaste, pero me dijiste que estaba bien, hermano. Los dominé, la realidad es que no, no tenía nervios, al revés, yo quería, literal, yo, yo quería, demostrarle a la fanática de Naranjito, quién era Catherine Santiago. Literalmente, ese era mi mindset, como que, aprendanse mi nombre, a ese nivel. Ya, que duro, que bofeta. Así me sentiría. yo. O sea, la plataforma es diferente, llenaron la cancha de Naranjito, llenaron la cancha de Cagua, llenaron el Guaynabo, y llenaron el Clemente. Sí. O sea, que a todas las canchas que fueron, llenaron. Y yo, yo, puedo decir, que la mayoría de las fanaticadas, que había, era de Naranjito. Porque, por lo menos, en el de Guaynabo, era Cagua, Naranjito. O sea, Naranjito tenía casi todo, el coelicidio completo. En el Clemente, fue más dividido. Había una tocada, plenera, la fanaticada está brutal. Si tú me preguntas a mí, si tú me entrevistas a mí, y tú me dices, Michael, ¿cuál fue la mejor final de ti en los últimos años? Esa. ¿Verdad? Porque la de Caguay y San Juan, era Caguay va a dominar fácil. Caguay, Caguay, yo creo que fue Mayagüe, y no sé si Caguay va a dominar fácil. Contra Junco, fácil. Este, ¿quién fue el otro? No me acuerdo quién fue el otro. Fácil. Y contra Naranjito, fuera más. Es que ese fue el primer año que se jugó sin refuerzo. Así que, por eso también la liga estaba como que más intensa, porque literalmente éramos las de aquí. Sí, las de la liga estaban buenas. Y el hecho de que las canchas se hayan llenado a esa capacidad, con las de aquí, como que sin refuerzo. No, y yo me acuerdo que cuando dijeron que me iba a dar refuerzo, fue como unas críticas, como que, no. Claro, la fanática, ella fue la primera que dijo que iba a ser una, una mierda, una mierda. De liga, y fue todo lo contrario. Fue cuando más fanática. A mí me gustó ese año, me encantó, me encantó, porque era talento local. Entonces, si tú quieres, eso ayuda a la selección. Claro, ahí tuve, yo creo que ahí fue que Genesis Coyazo, yo creo que ahí fue que el año que ella entró. Claro, ahí fue que ella explotó. Ahí fue que ella demostró. Claro. O sea, ella obviamente, ella siempre fue ella, pero ahí fue que dijo, aquí estoy. Yo me gustó para mí. Claro, que si muchas lo hicieron. Yo creo que ella se llevó Progreso del Año, o sea. No sé si se llevó Progreso del Año, pero fue el año que ya explotó. Hubiera que sí se lo llevó uno, pero ahí fue que ella demostró. Un saludo, un saludo al perro del vecino, que me tiene loco. El perro, que se tiene que escuchar, pero nada, seguimos aquí. Este, luego de eso, Catherine, ¿verdad? Pues pasas a Trujillo Alto. Sí. Pasas a Trujillo Alto, y llegaste a jugar con la temporada completa y la pandemia luego, ¿verdad? No, la liga empezó en enero o febrero, y ya en marzo se detuvo, así que... Ah, pues tú sabes que yo pensaba, no sé por qué rayos, yo pensé que había jugado, el año entero con ellos, y tu segundo año naranjito llegó la pandemia. Eso fue lo que yo pensaba. No, no, fue primer año Macau, segundo año naranjito, tercer año Trujillo Alto, y literalmente a mitad de marzo vino la pandemia. La liga no se dio. Sí. Qué, entonces... Estaba un bono. Oye, mitad de temporada ya casi, por lo que hay. Entonces, durante... Dijiste un par de minutos atrás que ese momento que cambiaste de estudios presenciales a virtual te afectó mucho. Entonces, ¿qué se mantuvo haciendo Catherine durante la pandemia? Durante la pandemia, hacer todo lo que no has hecho en toda tu vida, en tu casa. Ya sea, regar con tu patio, limpiar el techo de la esquina de la verja que nunca se ve en tu casa. Literalmente, entretenernos. No... No estaba con ese mindset de entrenar como que para la liga porque estaba clarísima que no se iba a dar. Así que la realidad es que disfrutarme la pandemia. Yo, en lo personal, no entrené en ese tiempo. Así que lo que hiciste fue, como quien dice, soltar los tenis por un momento. Disfrutar con la familia en casa. Literalmente, eso fue lo que... Ah, chévere, me encantó. A mí me encantó, pero era como que... Obviamente, la familia es familia, pero era tu pequeño... este... Sí, tu núcleo. Tu pequeño núcleo, porque, pues, era la pandemia, no puedes entrar tampoco acá. Pedíamos feísta, gente, gente, pero allá... En casa, en casa nosotros estábamos todos. En casa... Estaba mi hermana, con su esposo, y sus hijos. O sea, literalmente son tres. Son ellas, eran ellos dos, cinco, mi mamá, mi papá, y Manuel y yo. Está bien. En la misma casa. Podrían hacer un par de cosas. Claro, nos entreteníamos, nos entreteníamos. No es verdad. No es verdad. Este... 2021, Catherine llega a Humacao, nuevamente. Humacao se mueve de pueblo para Bravo. Y luego, de que, pues, todo el mundo estaba contento, como que contra mí, mi equipo no es Bravo. No tenían malas jugadoras, tenían a ti, tenían a Gloria y Mar, tenían creo que a Carla Santos, yo creo que estaba entre ellas. Cuando presentaron la reserva, eran como cuatro no. Si estaba Gloria y Mar. ¿No? ¿Alguna estaba Nicole Cruz? Estaba... No, reserva, reserva. Reserva. Cuando presentaron la reserva, era Catherine, Gloria y Mar, Carla, Héctor Rivera, que es una central de Vicente T. Ok. Eran como cuatro o cinco. Y Oneida. Ah, Y Oneida, eso es bien. Luego, pues, se fueron integrando, entró Nicole, entró Vive, entró Carelli, entraron varias. ¿No tenían mayo? ¿Eh? No tenían mayo. No, claro que no. No, el equipo estaba uno. Y, de momento, de la nada, Pam, Bravo no va. Hacen un mini sorteo de esas juegas que quedaron, este, o sea, el libre, porque Bravo no va. Y, pues, yo te puedo decir que yo me sorprendí bien brutal cuando llegué contra nadie con Joe Caterin. ¿Qué pasó? Incluso con Vive, ¿qué pasó? Este, y te pregunto, ¿Joe Caterin no decidió jugar? ¿No hubiera más falta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Si se puede decir? ¿Si no? ¿Y qué me lo pregunto? Pues mira, no decidí jugar. Esa es la respuesta que te tengo porque ya a las alturas el que, ¿verdad? Se tomó esa decisión de que el equipo no iba y que de la nada hicieran ese sorteo. Ya varios equipos tenían sus contratos firmados con varias jugadoras. Y la realidad es que decidí no practicar con nadie, decidí no ir a ningún lugar. Y literalmente esa es la respuesta que te tengo. No pasó nada, no fue un hecho, no era que yo no podía, no era nada. Simplemente dije, ok, pues, no me toca este año. Voy para el otro. Voy para el otro. O sea, voy para el otro está en el poten. Sí, estoy en el poten porque entonces al Burabo retirarse antes de comenzar la temporada se pierde la franquicia. Se supone, tengo entendido, que quedo como agente libre. O sea, que si Burabo decida regresar no tiene jugador. Le tocaría decir algo. Si Burabo, tendría, no sé cuál es el ichu ahí, pero entiendo que no pueden regresar. Ok. Como verse de pueblo. Como verse de pueblo. No sé cómo es el ichu de la liga. Aparece todo el mundo para Katarina el poten. Sí. Entonces, ya estamos aquí ya casi terminando. ¿Volvemos a ver a Katarina en las canchas? Espero que sí, yo estoy pompeada viendo los juegos todavía, así que cualquiera le pica la vena viendo esos juegos. Ya que me contestaste, ya te fuiste por el pueblo donde yo quería. La final, Kawa y San Juan. Dos super equipos, equipo completísimo, Kawa está completo, la de San Juan está completo, San Juan dio el palo del año, están crecidas, tienen hambre. La opinión de Katerin. ¿Qué equipo tú crees que pueda ser el campeón? Pues mira, yo no te sabría decir porque San Juan está jugando excelente. Natalia está moviendo ese juego brutal y yo entiendo que ella es la clave para que San Juan pueda ganar. La clave es Natalia Valentín. Más nada. Además de Débora, obviamente, que esa mujer es excelente, que la admiro y yo literalmente la admiro. Pero Kawa es Kawa. Si Fefa, Karina, Chara, vienen Viral y Diana. Diana está Viral. Es que están jugando bien, están jugando bien. Así que honestamente no te tengo una respuesta porque es que los dos están jugando. Cualquier equipo puede. entonces en la regular fue una cosa pero como con el tren que viene en San Juan y ha hecho crecimiento. Pues mira, lo único que podría comentar en cuanto a eso es que tu equipo ya viene con esta racha positiva de que nos está saliendo todo. La liga se detuvo el tiempo y no es lo mismo tú practicar que tú jugar y mantener ese ritmo. hay que ver cómo le va a San Juan en ese tiempo que no se está jugando porque ya Caguas se conoce no es lo mismo. San Juan lleva más tiempo fuera porque acuérdate que la semifinal de ellos fue más corta que la de Caguas y Caguas fue acá. Fueron las seis juegos. Sí. Eso es lo único que pudo comentar en cuanto a eso pero definitivamente va a ser una buena final. mi última pregunta pues en cancha en otras facetas o sea quisieras como coach como ya sea matadora otra pues mira a mí me encanta todo eso no lo descarto nunca y cada vez que voy a hablar y mal que se integra en cualquier tipo de puente en lo que sea en comentarista en todo estaría brutal no no lo descarto y en cuanto a coaching yo doy clínica cuando tengo la oportunidad en este caso pues tuve que hacer la virtual pues por esto de la pandemia pero todo lo que sea coaching todo lo que sea estar aquí a mí me encanta todo esto así que no lo descarto entonces todavía no estamos pensando en eso que todavía tú sabes que yo pensé que yo era mayor que liga no yo tengo 27 y nada más llevo 3 años en la liga sí que si venimos a ver empezaste tarde ¿verdad? en el bolígol en superlígol sí yo nada más llevo 3 años en la liga casi todas empiezan mil nenas digo no es que estás vieja no es la vida sí no pero para el bolígol le he dado entonces ¿tienes alguna jugadora favorita? pues mira de aquí de Puerto Rico de Puerto Rico wow la realidad es que Aurí 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 ¿y compartiste cancha con ella? no eso es tú eso fue lo más que me encantó a mí yo compartir cancha con esa mujer era como que Aurí me decía Katy yo chiste para allá y yo para donde tú quieres ¿dónde me paro? ¿aquí? voy para el barco si tú quieres allá yo me salgo si tú quieres a ese nivel era como que wow aprendí un montón con ella y te puedo decir que nosotras literalmente hicimos click en 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 Trujillo Alto este teníamos como que buena química buena comunicación yo la ayudaba a ella un montón ella a mí ella me corregía y cuando yo le yo le podía corregir a ella en algo en el ataque porque obviamente ella no tiene visión yo sí yo estoy detrás de ella este eso estuvo brutal literalmente aprendimos un poco una de la otra pero yo obviamente más de ella así que ella va a ser Tara también sí como que una crítica constructiva de alguien que lleva más tiempo que tú eso da mucho que decirle y te pregunto para terminar en tu Instagram yo he visto un par de cositas por ahí a qué te estás dedicando bueno yo como te mencioné yo me gradué de la universidad con mi bachillerato en biología con un minor en química y entonces decidí hacer la maestría en biotecnología molecular y de eso me gradué en diciembre 2020 este cuando me graduó me pongo a solicitar empleo y empecé a trabajar tan reciente como febrero yo solicité en diciembre me entrevistaron en enero y en febrero pues comencé a trabajar así que ahora mismo estoy trabajando en lo que estudié la industria farmacéutica y me encanta lo amo me encanta punto me encanta por fin por poder ejercer en lo que siempre quise que era lo que estudié así que en esa estancia yo no sé cómo tú quieras pero tú quieras calvo no fíjate es intenso es fuerte pero somos atletas si dicen que la industria de la farmacéutica es difícil más lo que estudiaste yo yo sé que estudié la ciencia no me respeto totalmente es estresante pero cuando a ti te gustaba que tú lo haces sin problema y te felicito obviamente no todo el mundo puede hacer eso exactamente lo que tú querías dentro de cancha y estudiando que eso es bien difícil si cuando yo jugué en los años en Naranjito y en Humacao yo estuve estudiando que no era que no jugué nada más yo literalmente estudiaba mientras jugaba así que fue algo bien retante mira las preguntas de Insta alguien me pregunta me pregunta Pippen 182 ¿has considerado jugar fuera de Puerto Rico? claro ¿sí? claro entonces aquí estas son las mismas si vas a volver a jugar si vas a volver a jugar lo hicieron de diferente manera la experiencia de la selección ya te hicimos ¿cuál ha sido tu temporada favorita de la vida? con la chan con la chan afíname y alguien aquí parece que te conoce puso ¿cómo recuerdas tus días de baloncesto en la escuela? ¿cuál fue la mejor point guy? ¡hierra! ¡hierra! este se llama Cathy True en 2022 oh my god yo jugué baloncesto en Arianés porque yo tenía beca completa y nos pedían hacer más de un deporte ¿verdad? los que tuvieran la beca completa en Arianés este que ahora looking back literalmente yo tengo beca desde octavo grado que mis papás no han tenido que pagar por mi estudio así que eso es un super plus pero yo jugaba baloncesto en Arianés y yo era la point guy yo era el número 5 me acuerdo y me encantaba Nandi era el coach de nosotras un tiempo y puf yo aprendí a coger el charge esa era la especialidad esa era la especialidad de Arianés coger el charge este me encantó la realidad es que me encantó me encanta el baloncesto si yo midiera 6 pies yo te juro que yo creo que hiciera los dos baloncesto y gol y lo veis lo veo yo veo en BJ vamos a hacer lo mismo que dice mamá es más mira estamos terminando dependiendo de tu respuesta vamos a decidir si esta entrevista sale que fuerte depende del team que sean ustedes eso es lo que va a pasar quien es el mejor tu jugador favorito ahora mismo es más tu jugador favorito y el mejor para ti bueno ya no esta en este planeta tierra Kobe Kobe yo era team Kobe y el jugador favorito lo enviado actualmente pues mira ay que a ver esta dificil la pregunta porque es que me gusta mucho como juega el apellido este raro antes de tu compras eso me gusta como juega el obviamente LeBron me gusta como juega y el chamaquito nuevo de Miami que esta con Katia que se yo me gusta como juega también de Miami si es nuevo este con Carl Robinson Tyler Hale no lo me se los nombres yo se que tu sabes el nombre el rey este está jugado y el tuyo que es LeBron ya está me entrevistado salicioso aprobado mira aquí nosotros tenemos la sección del ping pong bueno que sabes lo que es o no no pues yo te digo el nombre de alguien y tu me dices el primero que te vengan a la mente vaya rayo lo puedes escribir o puedes decir una palabra exacto si por ejemplo yo te digo Auri no te da pues tú puedes decir la mejor el mío la mejor la que tú quieras si pues con una palabra puedes escribir la describir ok estamos ready zumba bueno para la rama amor cariño graciosa Jennifer que sabe pavera risa cariñosa también goofy rangel no manches wey ella me cae brutal este literalmente es como como una como una persona inocente que se preocupa por ti pero te quiere pero de todo a la vez no sé es bien raro valera jangueo pasarla bien reírnos ir a la playa tomarnos fotos en bikini vanesabeles seguridad madurez firmeza muy mal y regar concentración toma de decisiones abridrú experiencia humildad de otra agresividad deseo y gloria y maltea knowledge no sé decirlo en español conocimiento conocimiento conmigo y por último por último catherine santiago uff toda la vez catherine catherine santiago de antre yo diría que una persona humilde cariñosa honesta transparente demasiado honesta triplemente honesta y fogosa inteligente ambiciosa de verdad que yo me describo como una mujer profesional pudiente ambiciosa de todo a la vez si yo te respetaba antes te respeto más ahora ahora que no me conoces muchas personas que desde chiquita me imagino que te hacía un bullying por la estatura demasiado sobreviste eso demostraste que lo que tú quieres lo puedes hacer me respeto totalmente dentro de cancha te respetaba y ahora afuera que logré conocer un poco más de ti pues te respeto gracias igual yo de la misma manera mucho respeto te deseo lo mejor que en el 2022 pues puedas que nos puedan nos vas a conseguir un equipo pero que es verdad que puedes demostrar dentro de cancha lo que realmente mereces y lo que vale te deseamos lo mejor volviste a decir te respeto más ahora que antes te agradezco por la oportunidad por permitirnos llegar a ti por permitirnos compartir tu historia en tu casa cuando necesitas algo de aquí estamos aquí para lo que necesitas por irnos a hacer algo gracias a ustedes por la invitación yo sé que esto fue algo verdad bastante guapo para ustedes así que el haberme considerado pues ya tú sabes me sentí especial así que agradezco la invitación y cuando sea me invitan otra vez ya está ahí está la banda gracias estamos cojando algo ahí te vamos a ir fuera de cámara exacto sí te vamos a ir fuera de cámara este nada nuevamente gracias a la gente de Ford Autodetailing que fueron las responsables de esto este busquenla aún en Instagram Instagram el taxi porque mi papá se quedó sin materia hoy gracias sí el taxi también oberits era este en Instagram en Facebook o en Instagram 4F Autodetailing 4F Autodetailing que también duro hablando de carro en verdad este nada suscríbanse le doy like busquen a Katerina Instagram ¿cómo? Katerina Santiago así T la 1 TH 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 con K entonces nada todo ha sido otro episodio más estuvo súper brutal agradecido por lo que estiré nuevamente denle like, suscríbanos en el pantalón busquen a Katerina Instagram busquen a nosotros y te acuerdas que aquí todos somos a más ¡Llévatelo Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!